ah por el 1 2 2 3 3 7 8 8 8 Atención a todos los amigos, el primer lugar, por el 2008, en cabeza de la competencia. Atención a todos los amigos, segundo señor, el primer lugar, en cabeza, el primer lugar, en cabeza, el primer lugar, atención a todos los amigos. ¡Vuelve! El primer lugar, en cabeza, el segundo lugar, en cabeza, el tercer lugar, en cabeza, el tercer lugar, en cabeza, el tercer lugar.